Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a lo que viene siendo un video de FNAF 3ds4 En esta ocasión les traigo un easter egg que me encontré, no lo grabé, sino que me lo encontré en la cuarta noche De repente, cuando estaba jugando normalmente, checando a Foxy, checando a Chica y a Bonnie Me oyó oyendo una radio que se va encendiendo o algo así Y era una llamada, una llamada exactamente Entonces, yo la escuché y dije, no Y luego se apagó de repente y no lo grabé O sea, me cagué tanto, pero pensé una cosa Si yo escuché esto en el juego, quiere decir que las texturas del juego y los audios deben estar ahí O sea, más bien en los archivos del juego Y me fui a ver, a checar los audios del juego, los outdrags y tal cosa Y ahí estaba la llamada, la escuché, la abrí y la escuché Y sí, era la misma llamada que yo había escuchado en la cuarta noche cuando yo estaba jugando el juego En la cuarta noche, no sé si en otras noches se escucha más Pero yo no lo grabé, sino que ahí la tengo, la llamada Y es raro, la verdad es un easter egg muy genial que me encontré Así que bueno chicos, les voy a dejar la llamada La llamada que yo escuché Y que está en los archivos del juego Así que bueno, les voy a dejar la llamada Nos vemos y hasta el otro video Bye, bye ¡Gracias! 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 Bo也! ¡Gracias! 3 2 6 7 6 10 90 20 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.